hola muy buenas noches mis queridos amigos como les va como 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 están esta noche a mí me cuesta conciliar el sueño por las noches usualmente creo que quedé acostumbrado a a conducir mi camión de 18 ruedas por largas noches a la usualmente mi hora de dormir era alrededor de las 2 3 de la mañana siempre manejaba todas las noches bueno y como me cuesta dormir empiezo a ver las noticias que suceden todos los días a todas las horas y estaba viendo la noticia reciente de mi país me interesa mucho lo que está pasando en mi país el salvador soy salvadoreño a mucha honra si yo sé que parezco como árabe pero no lo soy mucha gente dice que si soy árabe o algo así parecido dice son y adiós te bendiga siempre ministro del señor salud de salud saludos sierva dios te bendiga hoy estoy aquí para mencionar un poco de lo que está sucediendo en mi país es triste y es vergonzoso como los partidos políticos arena y fmln están como se llama atacando al presidente bukele y el señor norma quijano dijo anoche en una entrevista que el señor presidente nayib bukele en medio de esta pandemia ha sido el peor gobierno de la historia y el peor presidente que le ha tocado el salvador usted cree usted usted cree que este señor tiene razón es verdad que el presidente nayib bukele es el peor presidente que le ha tocado el salvador usted puede imaginar qué barbaridad está diciendo este tipo después de ver que es en la historia de mi país el salvador ningún presidente se vea preocupado por sacar a la luz número uno toda la verdad de las barbaridades y de los de tanta tranza y robo y asesinato que han hecho los mismos políticos a nuestra propia gente y es que mientras tenían al pueblo dormido y miedoso y vendido al crimen organizado el pueblo tenía miedo a hablar entonces llegó el presidente bukele y los destapó a todos número dos en la historia de mi país ningún presidente se había preocupado por el bienestar del pueblo y por ayudarlos al pueblo a salir adelante y este señor sinvergüenza que un pie lo tiene fuera y otro pie adentro de la cárcel del señor me refiero a este señor como se llama Norman Quijano el presidente o el expresidente de la asamblea legislativa decir que es el peor presidente que hemos tenido en el salvador eso me indignó a tal grado que me quitó el sueño esta noche y dije no, no, no a veces tengo que hacer algo tengo que decir a la gente que es indignante esto o sea que que hablemos que necesitamos sacar de el salvador toda esa basura y todo ese estiércol que está haciendo daño desde la asamblea legislativa que son todos esos dipurratas diputados que han vendido y que está comprobado que le pagaban le daban dinero a las pandillas para que asesinaran gente y así la gente entrará en temor no gente vamos a vamos a hacer que este este próximo año si Dios lo permite salgamos en masa a votar los que estamos fuera y los que estamos adentro del país aquí se recuerda así es exactamente yo soy colombiana y mi país también está pasando por situaciones difíciles Dios vence en el nombre del poderoso de Jesús a la guerrilla así es señores no hay que tenerle miedo a nadie mucho menos a unos parásitos que el mismo pueblo escogió en realidad el pueblo fue quien los puso allí y el mismo pueblo los puede quitar la democracia es el poder que tiene el pueblo de quitar y poner y la Biblia dice que Dios Dios se mueve en medio de su pueblo en medio de la alabanza de su pueblo entonces si ya nuestros antepasados cometieron los errores se quiere ir la energía aquí vamos a ver que está pasando déme chancecito vamos a ver aquí se puso buena la cosa vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí está bueno aquí se puso buena la cosa se puso tremenda mire lo que quiero decirles en pocas palabras dice mi amiga Melissa Abigail Rodríguez no él no él es el mejor presidente bendito sea Dios amén no sé qué está pasando aquí se nos se nos quiere ir la luz mire ahí está vamos a ver aquí creo que estamos bien perfecto y dice no el presidente Nayib Bukele es el mejor presidente así es mi querida amiga el mejor presidente que ha tenido en salvador desde que yo tengo uso de razón operación 20-21 Carlos Galea así es operación 20-21 en el salvador me alegra que mi gente mis jóvenes los jóvenes de mi pueblo se están activando por hacer valer sus derechos y para sacar todos esos parásitos que han estado en las alcaldías ustedes saben a quién me refiero todos sabemos que hemos tenido parásitos ladrones como se llama gente sin escrúpulos qué te puedo decir tengo tantas cosas tanta indignación en saber la basura que ha estado en las alcaldías pero este señor Norman Quijano sí se voló la barda sí se aventó el cerco hermano o sea decir que el presidente Nayib Bukele es el peor presidente que tuvo o ha tenido el salvador en la historia es la estupidez más grande créanme que yo creo que cuando estaba diciendo eso se estaba auto describiendo él porque el presidente Nayib Bukele ha sido un excelente hombre tal vez tenga muchos errores muchas fallas su gobierno porque nada es perfecto pero decir Norman Quijano que el presidente Nayib Bukele es el peor presidente que ha tenido el salvador creo que él se estaba describiendo a él mismo yo creo que el presidente el peor presidente que ha tenido la asamblea legislativa y la basura y el edefesio y el cómo se llama el estiércol más grande que ha tenido como presidente de la asamblea legislativa de salvador es el señor Norman Quijano el señor Norman Quijano Norman Quijano ha sido la sabandija más grande que mi país ha tenido ustedes saben muy bien que hay videos que el presidente inclusive los ha puesto a la luz pública donde han negociado con el crimen organizado y vendiéndole la sangre a los salvadoreños porque le decían mata unos cuantos y para que la gente se asuste ya no puede hacer nada señores el miedo es una de las armas que usa Satán que el señor lo reprenda para que nosotros como seres humanos no alcancemos nuestras metas y créame nadie dice que cuando hablemos no vamos a tener repercusiones claro que sí Jesús por hablar la verdad tuvo represarias Jesús por decir la verdad lo asesinaron en una cruz pero la verdad triunfó al final de todo entonces señores claro que al hablar la verdad claro que al actuar en la verdad van a haber represiones van a haber va a haber gente que se va a querer justificar asesinando matando o queriendo callar la boca de todos pero no se detenga gente no nos detengamos es tiempo de hablar la verdad es tiempo de no tenerle miedo es tiempo de usar el poder del pueblo que se llama democracia compartan este video les decía no me pude quedar callado esta noche siempre me quedo noche viendo las noticias leyendo un poco antenoche estuve leyendo un libro que me encanta muchísimo acerca de los negocios y pues nada mira aquí hay otro comentario nuestra querida melisa mi hermana en cristo evelyn dice dios que es el dios dice que es el peor presidente porque no le ayudó a seguir robando correctamente excelentemente bueno los dejo quiero que por favor hagan viral este video compártanlo en sus redes sociales y vamos a ver un cambio en nuestro país créanme lo que el cambio viene en nuestro país y pronto veremos un nuevo amanecer en nuestro país un nuevo resurgir lo estamos viendo dios bendiga hasta pronto hasta pronto